No sabes mi nombre, no te preocupes, represento a muchos y puedes dirigirte a cualquiera de nosotros cuando quieras. Como tú somos humanos, sentimos, nos alegramos y entristecemos, soñamos, nos confundimos y acertamos, nos caemos y nos levantamos, envejecemos, enfermamos y morimos y vivimos. Soy agente de la Policía Nacional Civil.